¡Buenos! ¡Viene Gustavo Rojas! ¡Adrián Andrafe y Guillén Gustavo Rojas! ¡Los hijos desde el Melodía! ¡Deleitando al pueblo! ¡No se han llorado, señoras! ¡Cuidado para llorar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Los hijos desde el Melodía! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, sí, maestro! ¡Módenos! ¡Ven! ¡Ay, qué rico rico! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Una vieja chucha! ¡Ven! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más ¡Ven, ven! ¡Ven! Ahora solo quiera corretear con ti mejor suela tan solo a mí Si el recuerdo te voy esperando, te llamo, no me dejes morir ¡Adiós! Siga bailando ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está mi chorita? Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada En mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada Tú nos dices que la vieron ir a la carita que será de mí Pobrecita y choritada, ella va a sufrir, yo voy a morir Sí, sí, dígame, dígame que la quiero ver Que regresen de donde estén, que sin ella yo moriré Sí, sí, dígame, dígame que la quiero ver Que regresen de donde estén Y el cariño, el cariño de las mismas chichas del video ¿Dónde están los compañeros antiguos de los palos? ¡Vamos! ¡Otra vez que se me vayan a sufrir, hermanos! Esa canción tiene que manipulación Yo sé que ustedes y yo la vamos a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Aunque me llame chorero Otras vidas yo las quiero No siendo paracasado Dejen vivir la vida No siendo paracasado Dejen vivir la vida No solamente es soltero Y verán que sea sincero No solamente es soltero Y verán que sea sincero No solamente es soltero No solamente es soltero Tengo el mundo a mi piel Si se rindo ya no ve Dejen vivir la vida No solamente es soltero No solamente es soltero Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final Solo voy a terminar Dejen vivir la vida No le voy a poner ¡Pareja más al menos! Se apareja más al menos De el segundo Haciendo parvos 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papi! Así que no te preocupes ¡Vamos! 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 Si quieres marcharte, vete donde no te vean mis ojos si hay un nuevo amor, vete si te vas, me quedan dos más si hay un nuevo amor, vete si te vas, me quedan dos más ¡Vamos! ¡Vamos! Hay siete mujeres por cada uno ¡Vamos! 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 Pero tus caricias, pero tus caricias fueron falsas mujeres cuando me abrazabas, cuando me besabas diciendo que tú me amabas que lindo yo quererte que lindo yo amarte, no lo niego no lo niego cuando en mis brazos siempre decías que en la vida sería tu amante cuando en mis brazos siempre decías que en la vida sería tu amante Para que baile bonito ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Hey! ¡Hey, jajajajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡De días y pena! ¡Eh! Aunque me duela, dejame la moneda Aunque me duela, dejame la moneda Y si no te quieres, no te partire Aunque no es cuando siempre lo diré No quiero que ella venga a tu pasión Aunque me duela, dejame la moneda Y si no te partire, no te partire ¡Amigas! 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 ¡Amigas alegres! ¡Uy, qué bonito no hay que te han puesto! ¡Fuerte! ¡Amigas! 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 ¡Adiós! ¡Amigas! 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 ¡Nada!... ¡ eder! ¡De casa! ¡D Brad! ¡Si tú no vienes, mi amor! ¡D onil! Dile, sé que también lloraré, sé que nunca jamás volvió, tan solo y muy triste me dejó, no sé, no sé cómo vivir así, me cansará, no sé cómo se fue, me dijo yo volveré, díciéndole, eres mi único amor, se pone nunca jamás volvió, tan solo y muy triste me dejó, no sé, no sé cómo vivir así, me faltaba, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué pasa. La hora loca de la chicha 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 La chicha La hora loca de la chicha 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 ¡Bailamos! 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 ¡Cumarilla! ¡Cumarilla! ¡Una mega chica! ¡Vale! ¡Cumarilla! 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 Gracias por ver el video.